Cuatro hombres. Cocaína líquida. Ni el perro más pendejo la puede oler. Una peligrosa misión. Y una emboscada fatal. Ahora. Los llevarán a recorrer más de 2,000 kilómetros y así convertirse en... prófugos. HBO. Pionero en la realización de series en Latinoamérica. Lleva en exclusiva a tu pantalla. Prófugos. A pesar de que son historias totalmente distintas a las que hemos contado antes, pues tiene un poco lo que es la estructura de las series de HBO en el género dramático. Esta es una serie americana, es una serie de acción con elementos de drama. La acción es algo que moviliza a este personaje. 13 vertiginosos episodios que te llevarán a las profundidades de la corrupción y el narcotráfico. Tiene que ver con la corrupción, con la mentira, con no saber quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Por él. Hay otro grupo de narcotráfico que persigue, la policía, incluso parece que hay un poder superior que también está ahí persiguiéndolo. Ahí ya se va todo de las manos. Los majestuosos paisajes chilenos ofrecieron la atmósfera perfecta para esta megaproducción de HBO. El proyecto estaba muy involucrado en esta geografía extraordinaria que tiene Chile. Del desierto, a la montaña, a la floresta, al mar, a la nieve. El ambiente los permea con lo que les sucede. Francisco Reyes, Benjamín Vicuña, Luis Ñeco y Néstor Cantillana. Cuatro hombres que deberán descubrir quiénes son sus aliados y quiénes son sus enemigos. Uno de ellos se llama Oscar Salamanca, es un excombatiente de la dictadura en Chile. Salamanca en este momento necesita dejarle una cantidad de plata importante a su hija. Por mí que te mueras. Hasta que eso no pase, vas a seguir conmigo. Álvaro Parragués, que es el pegui, interpretado por Reyes Camín Vicuña, que hace un policía infiltrado. En el fondo es un tipo bueno viviendo una vida de malo. ¿Sabías algo de lo que pasó? El único que sabía del cambio de planes eras tú. Mario Moreno, interpretado por Luis Ñeco, es un exfuncionario que operó muy duramente durante la historia de Chile. Desalmado, frío, racista. ¿Qué vamos a hacer ahora, imbécil? No podemos dejarlos ahí, tenemos que enterrarlos. Estamos en el cementerio más grande del mundo. Estos huevones ya están enterrados. Néstor Cantillana, que interpreta a un personaje que se llama Vicente Ferragut. Hijo de Kika Ferragut, la dueña y directora del cartel de narcotráfico. Él entra porque la madre está presa y si no se hace ese negocio, se va todo a pique. Hasta la frontera Bolivia les cubre las espaldas. Después de eso todo depende de ustedes. No soy un experto, pero tampoco soy hueón. Una historia potente, impactantes paisajes y mucha acción. Una combinación que solo HBO puede ofrecerte. Hacer una serie que tenga status y que tenga identidad. Que esté a la altura de HBO también, ¿no? Insatisfactoria. Desde todos puntos de vista. ¿Qué pasa? ¿Qué mierda? Es algo completamente nuevo en la televisión latinoamericana. Hemos estado acostumbrados a un nivel de series de alta calidad gracias a HBO. ¡Ey! ¡Apúrate, apúrate, apúrate! ¡Usted no va a ver! ¡Apúrate, apúrate! ¡Apúrate, apúrate! ¡Apúrate, apúrate! ¡Apúrate! Prófugos. Tiene momentos que son realmente de alto impacto. Ahora somos más peligrosos que antes. ¡Apúrate! Sin duda. Síguele los pasos. Llevan un vértigo que te desafía a seguir ese vértigo. Se escaparon, son cuatro. Y están prófugos. Prófugos. En exclusiva. Solo por HBO. ¡Apúrate! 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 Gracias.